¿Qué tal mis amigos? Juniors de la Sala de la Nueva Escuela Por aquí con otro corridón viejote Esta se va hasta Guadalajara, Jalisco Para todos los amigos por allá jaliscienses Se llama Alvenado y suena así con parranfe ¡Hasta el cielo compa venado! Cuántas cosas han pasado Y tragedias han contado La guerra contra el gobierno Se volvió como un infierno Cientos de hombres que se han muerto Y que nunca olvidaremos Les dejaron con su muerte Un ejemplo pa' los nuestros Fui de tierras michoacanas Y crecí echándole ganas Apoyando, respaldando A veces solo en comando A la orden de la M Con lealtad para su gente Tuve amigos por montones Fui valiente, muy alegre Siempre al canto de mi madre Yo fui sangre de su sangre Fue mi orgullo, fue mi ejemplo Pero se me acabó el tiempo Mi camino ha terminado Mi vida se ha marchitado La llave mucho de menos La cuidad eres del cielo Dios bendiga a mi viejita Que sin su hijo se ha quedado Pero no se queda sola Mi jefe me da el respaldo El destino así lo quiso Se troncara mi camino El pido en este mundo Donde tanto yo he luchado Para todos mis amigos Ahí los dejo mi legado Yo siempre seré el venado Yo fui parte de la empresa Con fuerza e inteligencia Emisiones y comandos Estuvieron a mi mando Con un lugar de pa' accionar Licencia para matar Federales y estatales No pudieron atraparme Cumpliendo con la gerencia Así gane la confianza Entregando cuentas claras Las amistades o largas Soy del cártel de Jalisco La nueva generación Donde no caben traiciones Somos gente con honor Calle en un enfrentamiento Contra lacras del gobierno Con sus balas me alcanzaron Y mi cuerpo penetraron Fui cayendo lentamente Presenciaba ya mi muerte Pero seguía disparando Para salvar a mi jefe Es parte de un privilegio Dar tu vida combatiendo Es un noble sentimiento Por eso no me arrepiento Dar la vida por tu raza Por tu gente, por tu plaza A las balas puse el pecho Porque soy hombre del mencho Para todos mis amigos Ahí les dejo mi legado Yo siempre seré el venado Oh 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 Tai el verdón de compadre Y nuestraないa nueva escuela Puro Twins Music El viejo Amén.